cada cuánto hay que cambiar las sábanas una vez por semana mínime yo la cambio los viernes pero una vez el doctor capulla me dijo que era cada dos días cada dos días el doctor capulla no tiene sexo no en mi caso más respeto con el doctor capullo le mandamos un saludo cada cuánto se cambian las sábanas en las casas una vez por semana para mí los viernes los viernes tal cual el 60% de las personas encuestadas cambian las sábanas cada dos semanas el 29 casi el 30% una vez por semana y después en un 10% de gente que la cambia o menos o más es decir menos de una vez por semana o más o más o más los solteros dependerá también lo que pasa que para mí depende la época del año en mi casa se cambian una vez por semana pero en verano cuando hace mucho calor a veces cada tres cuatro días las cambias y también depende cómo te acostás a lo mejor si te bañas antes de o te viste algún accidente también pero no sé si no se acuesta sucio no me baño no me cuesta sucio y usted a plancha en la sábana sí porque es horrible atender la cama con la sábana no jugada la plancha con el cuerpo solamente plancho la de arriba porque la de abajo chicos yo odio esas sábanas con elástico no sé cómo guardarlas como plancharla es un nudito le haces un nudito abajo no pues si tiene elástico no es difícil de planchar es difícil de guardar de doblar de doblar todo pero tiene su truquito claro tienes que agarrarla por la puntita como por el cocido y meter el público y se le explicaron en radio para más consejos de la una me comía dos que difícil como la puntita donde por la puntilla agarras el cosito los brazos derechos los metes bueno en tu casa no tengo la menor idea no voy a saber cómo es el color de la sábana no tengo la menor idea chicos no sobre no saben cuando no te vas a dar cuenta se como me di cuenta de cambiar la sábana la menor idea es una sensación tan linda cuando me di cuenta porque tengo una sábana muy muy buena y otro más o menos y después la demás son de tabla claro la mitad de tabla arriba pero se cambia los miércoles vos sabés que es muy importante el momento de que se cambie la sábana porque si tenés todas las sábanas iguales no pero cuando hay sábanas medianamente distintas viste que te vas encariñando con alguna que no se vaya más claro este más suavecito estar en la cama pero unos días más dejate de joder son caras las sábanas y te ponen esa que raspa viste la que se hace bolita una vez compré una que dije no es una fano está no sé suponete que salían 10.000 y si yo compro estas que salen 6 de marca de un supermercado mira qué lindas las florcitas que se yo bueno mucho boliester vos no sabes que picaba la primera no me pica porque se hizo bolita al toque guau al toque no las puede usar más o sea me salió carísima claro claro viste yo el otro día entre una casa que decía dos por uno dos por uno por uno y yo decía hoy dios pero saben que tiene una sábana que no mandaban la sábana que es impresionante vaya nos manda hoy 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 como sé que le diste listera buscame porque ellos tienen que ser fos y 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 es una empresa familiar verdad no son hermosas me encanta por marcel y toda la familia marcel la que ve lo que tienen interesante lo que tienen genial eso que ellos son proveedores de sábanas de hotel claro que son esas sábanas para mí la zona tiene ese blanca sí sí son esas sábanas espectaculares viste suavecitas lindas me encanta nunca compren sábanas oscuras nunca nunca porque por el tema del lavado también y porque quedan las marcas de todo también también claro bueno entonces se cambia la zona que una vez por semana una vez por semana los miércoles y martes él y sí claro vamos toda la casa de nacho que hacen la que el cambio de sábana y suelte a palomas después y